mis chavalonas bienvenidas a otro blog miren lo que me acabo de llegar mi flauta vamos a abrir yo tocaba la flauta cuando yo tenía 13 14 años y siempre era prestado rentada y quiero volver a tocar la flauta mis pero mis chavalonas como están bienvenidas a otro blog ayer más o menos les grabé pero miren acá tengo mi flauta se andando mucho aire mucho aire mucha luz por la ventana acá tengo mi flauta ayer me quedé practicando me puse a practicar como por dos horas ya desperté a las niñas ya ahorita no está cambiada lección está cambiando ahora vamos a hablar la cama porque pues solamente no se puede quedar la cama toda descendida es muy bien esta crema es buenísima especialmente si tu hijo tiene el éxema ese yo lo uso con luna y también te ayuda para la resequedad y esto le ha ayudado bastante a luna con su éxema así que les dejo el enlace aquí en la es en la descripción para que ustedes la vayan a comprar son muy buenas hora de desayunar yo la más disciplinada la más apurada la más no sé qué y ando a las cargas saben cuál es lo padre de mi trabajo que hay lugares usando tú vas y ya sea que las personas obviamente de su lugar donde vas a entregar ponen agua ponen gator es ponen snacks y ahorita me agarré estos dos este están ricos uno de estos de fresa de manzana y fresa y una como se muestra un slim james me gusta mucho estos pase a jersey mike's agarrar un sándwich y eso es lo que vamos a almorzar el día de hoy tienes una bolsa para tu vaso de agua aquí tiene target tienen que bonitos estos para colgarlos aquí como así como en tu bolsa tenemos por shampoo y acondicionado porque ya se me acabó aquí están son los que estoy usando ahorita pero yo me llevo este para mi pelo chino shampoo y acondicionador necesito crema para el cuerpo y estoy viendo esta a todo ya le ponen proteína vamos a llevarnos un suavitel una de las que trabajan aquí me conoce y me dio a probar que me compro uno de esos de tienes que probarlo yo en mi bolsa reusable de neto tengo de hawaii tengo de acapulco un apicocito este es el flaming hot original mit stick esa en serio que está esta muchacha es un amor mi vasito de agua me encanta porque se mantiene el agua bien fría por varias horas y saben si me había olvidado que me había traído mi sandía hola chicos estamos con mi mamá estamos aprendiendo la fruta el día de hoy regresé del trabajo con una flojera chicas con una pero una flojera de simplemente llegar y dormirme y no hacer nada o o sea tengo varias cosas que tengo que hacer este pero ya saben el mamá tienes que dar de comer y ya saben pero hoy dije pero bueno ya sacar energía de sabrá dios dónde porque tengo que recoger aquí la balustra eso te lo voy a enseñar mis trases que me esperan buenos días chicos hoy estamos ahí está mi mamá hoy estamos al se me olvidó pero si se dice junio 1 que es junio primer y mañana mi cumpleaños o mañana 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 vamos a comer son mañana nos vas a acompañar ustedes y si quieren acompañarme con mi con mi para mañana para mi cumpleaños con le pone un sescar y un like que aquí estamos con mi mamá a mí buenos días buenos días buenos días bueno les cuento que anoche ya ven que les dije ayer que estaba muy cansada tenía mucho sueño este llegó serafín después le hice de comer y yo me fui me viene aquí al cuarto y me quedé bien dormida me desperté hasta las 12 de la noche 12 y media no se me dije yo mayor son entonces me fue el sueño y ahí me tienen despierta a las dos de las doce y media a las dos de la mañana ya me viene a costar y ahora sí ya ahora sí dormí bastante serafín fue por pan con luna luna siempre van acompañando a todos lados a su papá y este y ahorita lexen y yo como les demostró ya guardamos todas las cosas que llegó de walmart que ordené y ahorita voy a arreglar la cama y voy a ponerme a hacer desayunar se me antoja como un huevito con sazche si un cafecito es sábado y les voy a enseñar lo que está haciendo serafín vamos a hacerles una de las chamacas estas tortillas me gustan mucho estas de harina les cuento que mi cámara ya está dando las últimas se le cae de repente los tornillos que trae en la pantalla y luego este lo ando buscando porque se manda cayendo y no es una travesía luego con esta cámara ya porque ya tengo colegia muchos años también este truco con el mango para pelarlo yo antes batallaba ahora lo que hago es esto miren un tenedor y le pongo él así y lo pelo ya está miren vamos a ayudarle a serafín me dijo que le ayudara que le agarre la escalera que se va a subir arriba luego que me da miedo no manches oh my god babe no manches no babe no 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 ya quedó bien limpio pero quiero leer a quienes ustedes han estado conmigo desde que compramos esta casa o desde que empezamos a hacer vlogs las quiero leer por favor coméntame aquí abajo ah Lona, vente mami, vamos a cantarle happy birthday a Yaya. Corre mi amor, corre. Ay no, baby, dile sueño, vente. Despiértalo. Amiguitos ya les voy a interpretar la canción. Más exquisita. Era muy bonito, mami. Sería tan feliz. Venimos todos. Mami, mira. Todas las flores, y a la luz del día nos dio, le manda la que de mañana y la que le amaneció. ¡Bravo, bolsillo! ¿Qué? ¿Sabes tu deseo? ¿Quieres decirnos tu deseo? ¿Uno nada más? ¿Qué? Dale. Que las personas que tienen dolor o que no pueden cantar, que quizás un día se pueden cantar o que pueden correr o brincar. Ay, mi vida. Son ratos, ¿verdad, mamá? ¡Bravo! Ay, mi corazón. Te amo, mami. Feliz cumpleaños. Oye, ¿qué se siente desde el 9? ¿Qué se siente? No sé. ¿Si ya tienes 9 y ya tenías 8? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Sí, ayer tenías 8. Ya. Te fuiste a dormir con 8 y despertaste con 9. ¿Estás más estirada o qué? Estás más larga. Tienes el pelo. Ya no te queda la ropa. ¡Mueve! ¡Pruében! Agárralo tú porque no sé que se vayan a quebrar o algo. Lexa, prende sala. Ordenó, Serafín, unas lámparas que va a estar poniendo en toda la casa. Hoy. Hoy las va a instalar toda la casa. Seguramente. No hay que creer que hace 10 años yo estaba embarazada. Lexa ni no existía, todavía no llegaba. Y solamente éramos Serafín y yo en nuestra otra casita. No va a ir. Jamás. O sea, la verdad es loco, en serio. Uno ni siquiera se imagina y a veces uno pide cosas y piensa. Pero en realidad, cuando en realidad llegan las cosas que tú no te imaginaste. Tu vida cambia bastante y no lo puedes creer porque por eso imagínense ahorita. Lexa ni acaba de cumplir 9 años. Luna va a cumplir 5 años. Somos 4 ya, o sea, no manchen. A ver. Mira, son de estas. Qué tecnología, eh. Antes era todo un show poner... ¿Sabes cuál es el chido de estos? Es que, por ejemplo, como estas, lo único que tienes que hacer es recortar el hoyo donde va a ir esto. Ok. Así y conectas la cajita a esta, esta cajita. Esta cajita va a ir conectada a este, mira. Y aquí te marca cómo va a ir. Y ese, y la cajita a qué va conectado. Espérame. Mira, aquí te marca cómo va a ir porque tiene una rajadita aquí. La embonas. Así la, y tiene sello para que no se le meta algo. Oh, ok. Mira, y ya nomás la vas haciendo así. Y se aprieta y ya. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Esta cajita tú la abres así. Y tiene los nuevos conectores para la luz. Que son estos. Tierra y corriente. Y este es grout. O sea, la... O sea, ese es el que va a ir ahí arriba. Conectado. Sí. Ok. Entonces, esto va a ir conectado aquí a la cajita. Estos dos a la luz y a la tierra. Y entonces, aquí... Ese se va a quedar arriba. Antes de ponerlo, lo fijas a cualquiera. Si quieres que se mire amarilla, medio amarilla, blanca. Blanco, frío. Ahí tiene. Blanco. Ahí tiene. Ahí dice varios, varios. La temperatura que quieres. Exacto. Dos mil... Entonces... ¿Qué? Dos mil. De dos mil... Setecientos. Tres mil. Tres mil. Quinientos. Cuatro mil. Hasta seis mil. Cinco mil. Hasta seis mil. Dice ahí. Hasta seis mil. Dice. Ya, pero este no lo trae. Aquí nomás dice cinco mil. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, así es como se ve. Ay, mami. Árselo, mi amor. Quítalo. Así es como se ve. Papi, papi, papi. ¿No trae la medida? Papi, papi, papi. Sí. Bueno, ya tengo trabajo. ¿Sí? ¿Ya tienes trabajo? Ya, te voy a ponerlo. Ok, a ver, ¿dónde lo vas a poner? Ok. Las conté y sabes cuándo lo voy a poner primero. ¿Cuál? Vamos a poner una en el baño de nosotros, de tu baño. Allá. Voy a poner dos. ¿Qué dos? En el pasillo, una, dos, ya son cuatro. Ok, ya cuatro. Ok. Luego aquí cinco. Cinco. Aquí seis. 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 Luego aquí siete, ocho. Siete, ocho. Nueve. 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 ¿Dónde me hacía poner? Oh. Nueve. Acá. Diez. No. ¿No? Esperame. Ok. Chulo te ves. A ver, ven. ¡Ven, ven! ¡No! Ya va a cambiar. Serafín. Esta de este cuarto. Del closet, más derecho. Las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. No importa. ¡Uh! Esa es lo que quiero. ¿O qué es la otra? Ahora para ti, ¿qué año? El doce, mi amor. ¡Uh! ¡Qué bonito! Sus pantalones. El día de hoy está lloviendo. Eso quiere decir que son bendiciones, mochito. Venimos a Olive Garden. Porque la cumpleaños pidió. Goin people. Estamos esperando a mi mano. Y a Gonzalo y a Camil y a Vale. ¡Les duele tu regalo! ¡Oh! ¡Hola, papi! ¿Es eso para mí? ¡Oh, no! ¿No? ¡Está bien! ¡No! No te cuelgues. Con toda su... ¿Cómo se llama? Educación en el mundo comiendo. ¡No! 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 ya lo arruinaste el codo venimos a comprar que lexania y luna agarra en su regalo y ya todos nos venimos a comprar los regalos de el regalo de lexania y subir los cinco veces vamos a ver porque le vamos a llevar unos cupcakes a alexan y para su escuela mañana para que le canten como no sé cuántas veces ya le cantaron hoy happy birthday chula ella no para ella jajajajaja chocolate ok ya vamos con las compras no hay no de aquí bye mi amor bye i just love it i can see a family being here as long as you have a freezer we made you scouting as long as you have a freezer we made you scouting as long as you have a freezer we made you scouting